Hola niños, ya hemos llegado a nuestro último día. Es un poquito triste, pero vamos a empezar con el punto de honor para alegrarnos un poco. ¿Quién me lo puede decir? Muy bien, ahora el versículo bíblico. Ok, como yo dije, muy bienvenidos al salón de banquetes por la última vez desafortunadamente. Pero, ¿me pueden decir lo que aprendieron en esta semana? ¿Nos pueden decir cuáles fueron los nombres de los personajes de quienes aprendimos esta semana y qué nos enseñaron sobre el carácter de Dios? ¿Podrían decir los nombres de los reyes y el punto de honor de cada día? Muy bien, aprendimos en esta semana sobre el rey Joás y que Dios tiene un plan. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! También aprendimos sobre la reina Saba y el rey Salomón y aprendimos que Dios es sabio. Así es. También aprendimos del rey David y que Dios es poderoso. También al final aprendimos de la reina Esther y que Dios nos ayuda. Hoy aprenderemos sobre el rey de reyes. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Muy bien. Y Jesús nos enseña que tiene un plan perfecto para ti y para mí. Es sabio y poderoso. Nos ayuda a seguir ese plan y nos da poder para decir no a las cosas malas. Es tan fuerte y tan grande como cualquier rey que haya vivido o vivirá en el futuro. Entonces, si lo aceptas como tu único rey, él te hará un príncipe o una princesa. Eso significa que tú y yo pertenecemos a la realeza. ¡Somos hijos de Dios! Hoy vamos a probar unas galletas para celebrar el hecho de que somos de la realeza. Ahora, vamos a poner los ingredientes en la pantalla. Muy bien. Comencemos. Vamos a aplastar los guineos con un tenedor. Después, lo vamos a mezclar con la avena. Ahora, vamos a agregar los restantes de los ingredientes. La canela, el aceite, las pasas y las nueces. Esto va a quedar delicioso. Esperamos que en sus casas, junto con sus padres, ustedes puedan también hacer estas deliciosas galletas. Coloque por cucharadas la masa en la bandeja para hornear en mantequillada. Y ahora vamos a ponerlo en el horno por 15 a 20 minutos a 200 grados Celsius. Y brindemos por la salvación, celebrando con una bebida muy especial que vamos a hacer a continuación. Pronto estaremos en una celebración muy importante cuando estemos en la eternidad. Habrá una mesa súper grande y podremos brindar por la vida eterna que Jesús nos regala. Hoy vamos a brindar con algo saludable y muy sabroso. Vamos a poner los ingredientes en la pantalla nuevamente. Vamos a batir en la licuadora unas rodajas de piña, la leche de coco y la leche. Un poco de azúcar morena también, al gusto. Si quieren también, puedes agregarle un poco de hielo. Y en este caso le vamos a agregar hielo. Solo un poquito de azúcar porque la piña está seco. Ahora lo vamos a licuar. Jesús viene pronto niños y tendremos nuestra casa allí en el cielo con él. Tomaremos nuestras coronas reales y las colocaremos a los pies de Jesús en alabanza y adoración. ¡Qué día esperado! ¡Qué gran bendición para compartir con nuestros amigos y familiares! Bueno, aquí tenemos ya lo que hicimos en este día, nuestras galletitas de avena con plátano y nuestra piña colada. Pero no nos podemos ir sin hacer como hacemos cada día, nuestras preguntas de reflexión. ¿Qué significa ser victorioso? Muy bien, ahora te pregunto niño, ¿quién es Jesús? ¡Excelente! ¿Qué opinas de pertenecer a la realeza? Muy bien, ¿sabías que cuando tú eres un príncipe o una princesa nadie te puede quitar ese título de inmediato? Ahora, me gustaría que escribas allí en la pantalla si tú aceptas a Jesús como tu rey. Muy bien, Dios te bendiga. ¡Feliz día! ¡Feliz día!